Ramón Maldonado, Tigre Dorado de MSI, Oaxaca. Bueno, es un clásico muy, muy apretado, un solo gol de diferencia. Sí, sabemos que los clásicos así son, hay que jugarlos desde un día antes, desde que cuida, desde que trabaje. Pero bueno, nos tocó perder con él, pero hay que seguir trabajando, todavía falta mucho por torneo. Y es una lección que debemos aprender. Ustedes manejaron muy bien la pelota, hicieron el gasto, pero por ahí les faltó contundencia, ¿no? Sí, esto se gana con goles, y goles de goles, y nos tocó errar, y nos tocó errar el final. Bueno, pero como te digo, no hay que bajar los brazos, esto apenas comienza, hay que seguir metiendo, hay que seguir trabajando, nos va a dar, traemos buen equipo. Esto solamente es un propio asunto.